Es un placer estar en este hermoso lugar, la finca El Tabor, ¿no? En el día de hoy se está celebrando el torneo de ajedrez, ¿no? Sí, el sexto torneo de ajedrez, finca El Tabor. Finca El Tabor, aquí de la vereda de Arcaorte, del municipio de Rondón. Bueno, don Gilberto, cuéntenos, ¿qué le motivó para hacer estos torneos? ¿Cuánto lleva haciéndolos? Este torneo es el sexto y llevamos haciéndolos cinco años. Cinco años. El motivo de hacerlo es por la afición que hicimos por la vida. Es prácticamente una pasión, es una motiva a transmitir el conocimiento de la vida. ¿Y por qué no aquí a todas las regiones? Sí, señor. Claro que sí, señor. ¿Qué mensaje le da a todas las juventudes, a las personas a nivel nacional e internacional a donde llega este canal? ¿Qué mensaje les da a todas esas personas, a jóvenes, señores, señoras, ancianos, bueno, a todo el mundo? ¿Qué mensaje les da? Pues, tal vez el mensaje, practicar el ajedrez nos trae muchas enseñanzas y es prácticamente un juego que reúne la ciencia, el arte y el trabajo. Ese juego es un juego para... Que se le gusta analizar, que se le gusta pensar. Que se le gusta hacer cosas divertidas. ¿Y usted no va a cambiar de ambiente de la vida diaria? Sí, señor. Claro que sí. Y tan sanamente porque... Imagíese... Eso no tiene que ver nada con alcohol, con nada. Exactamente, sí. Sí, de hecho yo llevo 19 años, 19 años, ejemplo para todas las juventudes, para todas las personas a nivel nacional e internacional. Don Alberto, me siento muy halagado con usted y muy agradecido por la buena llegada que nos ha dado a todos en el día de hoy. Y también, ¿qué le voy a decir? ¿Está patrocinado por alguna empresa o algo para hacer estos eventos? No, este certamen no se hubiera podido revelar, porque no contamos con el vecino de la alcaldía municipal, en cabeza del señor Sandro Oro. El señor alcalde, sí señor. Muy bien, don Gilberto, entonces vamos a echarle una miradita por aquí al paisaje, a observar el paisaje de cómo se está desarrollando este torneo en el día de hoy. Es un verdadero placer estar aquí en este hermoso lugar con estas lindas personas, en la finca El Tabor. Ahí están observando las imágenes. Doctor Pacheco del municipio de Zetaquira. Me atrae saludarlo. Muchísimas gracias, es un verdadero placer que esté aquí en el municipio de Rondón, en esta finca El Tabor, hermoso paraíso que ha creado el señor. Sí, claro que sí. Uno de los participantes. Sí, claro, aquí estamos en la finca el señor Caliendo, que él es duro en la medida, si está aquí la liga de Boyacá. ¿Está la liga de Boyacá? Sí. Salud cordial para todos, para todos estos amigos, para estas hermosas mujeres que hay en este hermoso lugar, para todas estas personalidades que han venido en el día de hoy a acompañarnos a todos. Ahí está, estamos observando las imágenes, vamos a pegarnos un paseíto por aquí, por este señor Caliendo, para que nuestros amigos, amigos nacionales y internacionales puedan observar este lindo, lindo paisaje, estas hermosas tierras del municipio de Rondón, Boyacá. Entonces estamos por aquí. Acá están los trofeos. Aquí estamos observando los trofeos para darle a los ganadores. Este concurso de ajedrez, sexto concurso de ajedrez. ¿Qué categorías participaron? Tenemos tres categorías, A, B y C. De hecho, en último momento nos tocó hacer una nueva categoría, porque no era el tiro dos. Y al ver la acogida que ha tenido este certamen, decidimos sacar otra categoría. Porque nos han llegado maestros calificados, inclusive un maestro internacional y jugadores que están rankeados por la FIDE. ¿De dónde más vinieron participantes? Hay jugadores acá de Miraflores, Zetaquira, Ramerequí, Tunja, Bogotá y de veredas aquí del municipio. Veredas del municipio de Rondón. Que para recalcar y recordar y contarles a todos nuestros oyentes de este canal, Víctor Gosaor y Canto Campesino, que del municipio de Rondón está conformado por doce veredas. Entonces es un municipio tan hermoso que quisiéramos pegarle como una observada a esta hermosa casa por la parte de allí y por la parte de allá. Muchísimas gracias, sería muy bueno. ¿Y esto es patrimonio porque cuánto lleva esta casa ya de fabricada, de diseñada? Esta casa tiene más o menos 120 años. ¿120 años? Bendito sea de eso. Ser de los tatarabuelos prácticamente. Mi abuelo paterno. Esta casa es patrimonio... Patrimonio cultural de Rondón. Exactamente, patrimonio nacional porque de nivel nacional... ¿Y por qué lado podemos salir hacia la parte de allá? ¿Hacia el tabuelo? Gracias, es un verdadero placer estar en estos hermosos lugares tan bonitos, observando. Es una verdadera reliquia. Es una verdadera reliquia, ¿verdad? Te lo digas, ella es la tatarabuela. Ah, ella es la tatarabuela. ¿Tatarabuela es la familia Galín? Sí, exacto. Seguimos observando imágenes. Esta hermosa patrimonio. Y salimos hacia acá. ¿Por aquí podemos salir hacia la parte del... Sí, sí, sí. Veo. Lo estoy. Me muestro acá. Sí, señor. Esto es tan bonito. Esta es una casa antigua. Una casa de hace 120 años. Y tan bonita. Esto es una verdadera reliquia. Por aquí podemos salir hacia la parte del tabor. Exacto, allí por la parte de esto, por acá también podemos salir. Echemos para el lado del tabor, que me gustaría mucho darle a conocer a nuestros amigos a nivel nacional e internacional. Unas imágenes muy buenas tardes. Unas imágenes para el canal de Víctor Hugo Sabor y Canto Campesino. Estamos observando unas imágenes tan bonitas. Mira, allá queda el alto del tabor. Bueno, nos vamos hacia el alto del tabor. ¿Por esta parte? Puede ser. Perfecto. Bueno. Entonces realmente... En el día de hoy es un experimento tan bonito. Regalarle un poco de imágenes de paisaje. Este es un paisaje muy hermoso. Con árboles. Aquí hay animalitas de campo. ¿Esta se llama gallineta? ¿Estás de allá? Esa es gallineta. Gallineta, mi querido. Gallinitas. Este... Allá va también. Este pino, ¿qué clase de pino es? Gallinas de guinea. Este pino, ¿qué clase de pino es? Es una araucaria. Araucaria. Mira, esto es como si fuera... Como si no fuera natural, pero realmente es muy hermoso. Es muy hermoso. Esto es una observación hacia el alto del pabor. Esta parte de allá. Observando esta planta que la llaman... Larga vida. Aquí en el municipio de... Ovaluy. Ovaluy. El balú, el chachafruto, esta es la floración. Y él da el fruto. Dicen que el que come esta planta... Tiene larga vida. Por eso lo llaman larga vida y que tiene muchos años. Que cumple muchos años. Sí, así es. Bueno, don Alberto. Ha sido un verdadero placer haber hecho este video en el día de hoy. En esta hermosa finca del tabor. Con ese setarmen tan bonito del ajedrez. Claro, Hugo. Muchísimas gracias. De verdad, muy amable. Por habernos recibido en el de hoy. En el día de hoy. Y a continuación se nos viene la premiación del torneo, ¿no? Sí, señor. Bueno, verdaderamente que... A ver, que ganen los mejores, ¿no? Que ganen los mejores. Bueno, sí. Sí, sí. De hecho, nos están visitando maestros rankeados a nivel nacional e internacional. Qué bueno. Tenemos maestros ríos y jugadores de categoría. De talla internacional. Sí, señor. Qué bueno. Nos han visitado ajedrezistas... Muy expertos. Con muy buen nivel de juego. Ah, bueno. De eso nos tocó crear otras categorías para que los maestros quedaran. Hacer otras categorías. Sí, señor. Aliviar a los pobres. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces... A continuación vamos a ver la premiación. Porque Rondón es un paraíso, su campo es una belleza y lo acompañan estos lindos paisajes de la madre naturaleza.